Y otra cosa que me parece importante, que yo leo las redes sociales permanentemente, los enojos están bien, la verdad que yo como vecino también estoy enojado, pero hay que ver cómo canalizamos esos enojos. Acá no es cuestión de cerrar una empresa, porque cada una de las empresas albergan cientos de empleados, son cientos de familias que estamos orgullosos de la empresa que tenemos, porque es el trabajo de años y años de un montón de gobiernos que han cedido terrenos. Se ha hecho muchísimo, no hace falta que les cuente la historia de Bagley, la historia de Soichu, la historia de la Anónima. Ahora, no es una cuestión de que se cierre ni se clausure nada, simplemente que los organismos que tienen contralor contra las empresas, que se pongan los pantalones y se pongan a trabajar, porque no están trabajando, o no nos han dado bola a nosotros. Necesitamos que la familia de Salto esté mejor, y en esto lo digo como funcionario y lo digo como vecino, lo digo como parte responsable y como parte perjudicada, porque mi novia está acá, vuelvo a insistir, todos tenemos nuestra familia acá, todos tienen hijos acá, y el municipio hace un trabajo, son un montón de horas de trabajo, es un montón de costo también, porque esto tiene un costo, las mediciones tienen un costo, se paga un laboratorio, se toma los afluentes, se toma lo que pasa en el Arroyo del Burro Muerto, se toma todo acá, y el OPDES no actúa. O la justicia decide cobrar una multa de 2 millones de pesos que a una empresa le sirvió, por ejemplo a CERSA. A CERSA se le cobró una multa, una multa importante, e hizo la inversión necesaria, y era una inversión que estaba trayendo graves problemas en el Arroyo del Burro Muerto, o al lado del Arroyo del Burro Muerto, y traía problemas, sobre todo había empezado a traer problemas en los animales del barrio El Triángulo. Bueno, eso mermó. Lo que no merma son los dolores, y no merma los dolores porque nadie se hace eco de este asunto. Vuelvo a insistir, le reclamamos a Vidal, o al organismo del OPDES en manos de la gobernadora que ya pasó, 4 años y no hicimos eco. Este gobernador nuevo está a su mes, le vamos a reclamar. Y si el año que viene, o en 4 años, está RUCAUF y nosotros estamos acá, o sea quien sea el gobernador, nosotros vamos a reclamar porque jugamos para los vecinos de Salto, no jugamos para un partido político en esto, y esto creo que piensan todos iguales. Así que quiero, por ahí, no presenté a los que estaban, algunos los conocen, nosotros no, me acompañan concejales del frente de todos, en completo, que han tenido una gran labor, porque también me parece, y en esto yo no soy muy de hacer críticas, ni de hablar de los partidos, o hacer críticas de los partidos, pero han sacado una ordenanza de emergencia ambiental con algunas modificaciones que fueron importantes, porque durante 4 años el bloque de Cambiemos no se ocupó, que el gobierno provincial estaba en manos de ellos, no se ocuparon, y ahora declaran una emergencia ambiental. Claro, cuando les conviene, que estaba la gobernadora Vidal, no declaraban la emergencia ambiental, y hoy sí la declaran. Nosotros quédense tranquilos que le vamos a reclamar a Axel Kicillof, o a quien sea gobernador, porque necesitamos que se solucione el problema. Pero sí necesitamos que nos den las herramientas, que vengan, que nos asesoren, y que entren adentro de las empresas que sean necesarias, para tomar las muestras que sean necesarias, y le digan a las empresas la inversión que tienen que hacer. Ahora sí presento. Me acompaña Juliana Ainora también, Presidenta del Consejo Deliberante, Directora de Educación, Cristina Patriarca, que me acompaña porque el día martes vamos a hacer el lanzamiento del Plan Integral de Residuos Sólidos Urbanos, que tiene que ver con sí la parte que nos concierne a nosotros, que es la educación, la separación en origen, y un plan ambiental a 7 meses de ordenamiento de nuestra planta de residuos sólidos urbanos. De eso sí nos vamos a poner los pantalones largos, porque eso sí es un problema de nosotros. Pero acá el problema radica en otro lado, y todos sabemos dónde. Alberto Pérez, Secretario de Gobierno, Carolina Fiorito, que no ingresa al Gabinete Municipal, sino que va a ser asesora del Ejecutivo Municipal, no funcionaria, nos va a marcar desde un lado técnico, objetivo, cuándo nos equivocamos y cuándo no. Así que Carolina nos va a estar acompañando en todo el proceso durante, por lo menos, el año 2020. Y Antonio Abizani, que está de Secretaria de Obras Públicas de Interina, porque el Secretario de Obras Públicas, Luciano Zapata, está de vacaciones. Me presto, vuelvo a insistir, le dejo todas las actas, están a disposición de los medios, estas se las doy, no es para que tomen vista, es para que se las queden, son 88 hojas, hay dos expedientes más, hay expedientes con multas, hay expedientes con multas de la justicia, y están todas las actas que le mandamos al organismo provincial y que no hemos tenido eco. Por lo tanto, la acción que vamos a tomar ahora es ir a la última instancia, que es la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a ir a la Defensoría del Pueblo a ver si tenemos respuestas.